El secretario de Seguridad Ciudadana, SSC, de Ciudad de México, Jesús Horta Martínez, ordenó investigar a policías tras la difusión de un video en donde se observa que los efectivos abusaron y mataron a balazos a un perro, además de golpearon a una persona. El siniestro ocurrió durante un operativo el domingo 21 de julio en un domicilio de la calle Vainilla, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, y fueron filmados por un vecino, dispararon en tres ocasiones contra el perro llamado Tíger. Por estos hechos, la Dirección de Asuntos Internos de la SSC busca sancionar al menos a tres efectivos de la corporación.